Las campanas de la iglesia Están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia Están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Faltan cinco para las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Faltan cinco para las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Acuesta Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Faltan cinco para las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Faltan cinco para las doce El año va a terminar El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Ay, perdonen que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En las noches de una eterna Navidad Ay, perdonen que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En las noches de una eterna Navidad Faltan cinco para las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Faltan cinco para las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá